Y que bla bla bla, hablan de mi Por el whatsapp porque en la cara nada me dicen a mi Y que bla bla bla, dicen que ya cambié Y no lo niego porque todo cambio fue para mi bien Aunque me sigo vistiendo igual, ropa suelta y unos tenis nai Jersey de los charros y gorra de lado me verán usar Sigo siendo el mismo solo que con otra personalidad Salí de las calles y mi barrio siempre firme, aquí está Y que bla bla bla, me llueven las pedradas Es gente corriente, creen que jodan gente nomás con palabras Y no todo fue fácil, mi madre lloraba al verme sangrar Peleas callejeras hasta que escuchaba a los tierros cantar Desde morro me te vi encalibrada y firme para chambear Hacía mandados para la gente que me sirvió el lugar Agradecido siempre estaré con la raza con la que me cree Comis de mi barrio tirando la trece, así me enseñé Defiendo la cuadra con mi escuera y con la vida se hace falta Bienvenido a Guanas, tierra de los machos y gente malandra Y puro Jalisco viejo, hasta la perla Abusado La reto So ¡Gracias! 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 ¡Gracias!